Argentina y el Mundo está en el resumen de María Isabel Sánchez. ¡Gloria a Dios! Eso, gloria a Dios. Llegan las noticias lindas. Bueno, la familia Messi tiene una nueva mascota, chicos. Presentaron al perrito Abú. Abú es un caniche toy color marrón. Que lo presentaron sentado arriba de un almohadoncito marrón, con lo cual se confunde su pelaje con el almohadón. Pero bueno, ahora la gente le está pidiendo más fotos del perro. Así se convirtió en la estrella. Como la perrita del doctor Jesse. Exacto, Malika. Malika que tiene Instagram propio. Y la perrita de Edu también. No, 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 la mía no tiene Instagram, no tiene redes sociales. No, pero es una hermosa perra. La mía no tiene redes sociales. Pero vos cuando vas a comerla, ¿llevas a Upa a tu perra Oliva? No, a Upa no, es enorme, es grande. Pesa treinta y pico de kilos. No es tanto treinta y pico de kilos. Bueno, cualquiera. El doctor Milley lleva la perrita Upa a todos lados. Bueno, otro tema, chicos. Repercusiones de la presencia de Fátima Flores y Javier Milley en el programa de Mirta Lejas. 12 puntos. Muy bien, Mirta. Impresionante. Ídola. Bien Nacho Viale, ¿eh? Muy bien. Obviamente, no solo porque él es el candidato a presidente, hoy con mayores posibilidades de alcanzar el sillón de Rivadavia y Fátima de ser primera dama. De hecho, ella lo dijo mientras imitaba a Carmen Barbieri, que ella iba a ser primera dama e iba a seguir trabajando. Y, bueno, lo que dijo muy fuerte Fátima es que Moria le pidió plata por imitarla, cosa que ya habíamos contado acá. Mirá vos, mirá vos, claro. Habíamos contado que Moria estaba enojada con la imitación que hace Fátima de ella y dice que por lo menos que me pague derechos por imitarme. Mirá vos. Entonces, Fátima, con una sonrisa en su rostro, dijo, quiere un sobre. Es que sí, claro. Yo no tendría problema en mandárselo, dijo Fátima, pero bueno, no es lo que se acostumbra, porque si no todas las personas que son imitadas tendrían que pedir sobres a los que los imitan. Y, bueno, qué sé yo, si es una cuestión de plata, por ahí le pago, no tengo problema, dijo Fátima. Bueno, y por otro lado, Javier Milay, esto hablando, digamos, de la relación entre ellos que fue casi, casi te podría decir, el tema central del almuerzo. Sí, sí. Porque hubo muchas manifestaciones de amor entre ellos durante la cena. Sí, se tomaban las manos, cruzaban la mesa, sí se tomaban las manos. Si querés se lo podés preguntar dentro de un rato, creo que a las nueve está aquí en nuestro estudio. Viene Milay. Sí, sí, viene Milay. Bueno, igual a mí me interesaría preguntarle más cosas sobre el país. Vamos, preguntamos. Pero, porque ellos fueron muy explícitos, se dedicaron gestos de amor toda la noche. Es más, el tema es que Mirta le preguntó en un momento si a él le gustaría casarse. Porque Milay es soltero. Sí, 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 claro. Él aclaró que es virgen del matrimonio. No, él dijo, estoy invicto. Soy virgen del matrimonio, dijo. Lo dijo. No, pero también dijo estoy invicto. Estoy invicto, soy virgen del matrimonio. Mirá vos. Y dice que en realidad él no es que no cree en el matrimonio como familia o en la familia, sino que no cree en todo lo que tiene que ver con el Estado metiéndose en la vida privada de las personas. Claro. Que cuando interviene el Estado arruina todo, entonces que si es un contrato entre personas solamente, no le parece mal. Mirá vos. Así que yo creo que se viene el casamiento, chicos. Mirá vos. Es imposible. Dice que había tanta relación entre ella, entre Fátima y Milay, que Mirá en un momento pensó que estaba de más. Claro. Claro, porque en un momento igual Mirá lo instó a él a que le tire un corazoncito. ¿Viste? Esos que no le gustan a la nata. Sí. Los que hacemos las que. Y él dice, yo no lo sabía hacer. Entonces ella se lo enseñó a Fátima. Se lo enseñó, se tiraron el corazoncito así. Sí, sí, sí. Y él le dijo, para vos, mi amor. Se decía, mi amor, te amo. Fátima, dice el Fátima. Sí, Fátima le dice, sí. Así que no, una cosa es el enamoramiento. Están los dos reenamorados. Pero está muy bien. Sí, que están, pero hasta las manos. Este programa apuesta al amor. Sí. Y ha formado una pareja. Igual Mirá le dijo, son raros ustedes. Son raros. Le tiró son raros. Pero el son raros se lo tiró cuando hablaron de qué significaba 540. Ah, sí, sí. Porque es un poco rebuscado. Es como que, Fátima se lo explicó, darle una vuelta y media a una persona. Y después, ¿qué significaba? Cuando una persona te da vuelta y media. Cuando una persona te da vuelta y media. A ese día es 360. Sí, sí. La otra mitad, 180. 180 da 540. 540. María, el graf del espectacular canal de YouTube que tenemos en Radio Mitre nos está pidiendo hagan todos el corazoncito. Ahí, dale, hagamos el corazoncito. Hagámoslo. Hagámoslo. Todos en Instagram. ¿Cómo es? Todos en... Así. Muy bien. A los Fidio de María, Edu. Vamos. No lo sé hacer. Es hermoso el corazoncito. A mí me como que... Así, Edu, así, mirá. El tuyo es una pelota de rugby. No, levantalo. Mirá, Yessi. Levantalo. Ahí, ahí. Parece otra cosa lo tuyo, Yessi. Atenta, atenta, Gucci. Atenta, Gucci. Metida, Gucci. Qué barba, eso es la gran muchacha. No de capasarura. Acá te dormís y te ves la, Gabriel. Bueno, otro tema, escándalo, escandalete del momento que sigue en ebullición, cada vez más. Ayer se habló en el debate. ¿De qué? De Inza Urralde y Yessi Casillo. De Inza Urralde. Bueno, se habló de Inza Urralde, en realidad Yessi Casillo está metida en el bolonqui porque está imputada también, ¿no? Sí, señora. ¿Qué quiere decir imputada? Está investigada. Que la investiga. No tenés otra palabra, papá. Ella igual. Bueno, hablando de eso, hablando de eso, salió a hablar María Eugenia Rito. Ah, mirá. Una grande. Hablando de imputada. Que aparentemente empezó, empezó su carrera artística junto a Yessi Casillo. No. Entonces, ¿cómo no? ¿Ustedes qué saben? Ah, mucho. ¿Ah, yo qué sé? ¿Vos qué sabés? ¿La descubrí yo a la piba? Acá tenemos el descubridor de la señora Rito. ¿Qué piba? ¿A quién era piba? ¿Te pará? A esta chica. ¿A la sirio? ¿Pero a una buena Rito? No, a la otra. ¿A la Rito? Claro. Ah, sí, eso sí. ¿Y por qué no puede ser que hayan empezado juntas la carrera artística? Porque el Rito empezó en los 90. Acá tenemos al cazatalentos de... ¿Rolo te puede contar la historia? No, está bien. Yo no me interesa la historia de la Rito. Acá estamos hablando de Yessi Casillo, que se presentó en la televisión el viernes y el domingo, en la Peña de Morphi, con carita muy lavada, con una actitud muy angelical, podría decir, lloró, lloró por lo que le hizo Martín Insaurralde, por el engaño, dijo que ella nunca jamás vio nada raro. ¿Ladita en negro no vio nada? No, no, porque dice que ella tenía un nivel de vida que mantuvo, lo tenía desde antes un nivel de vida. O sea, a ella le va a tener que dar el 50% a Insaurralde. Más o menos, porque... ¿A dónde te vas, Martín? Me voy a Colombia. No, dice que era por trabajo esos viajes. ¿Ah, sí? Era por trabajo. ¿Trabajo de quién? No sé, de él. Bueno, lo que sí dice el doctor Burlando es que la que tenía más plata del matrimonio era Yessi Casillo. Por eso, por eso, por eso. Yo creo que Insaurralde está en condición de pedirle el 50% a ella. Exactamente. ¿Esto es cierto lo que dijo Burlando? Es incomprobable, doctor. Me reservo la pión. Incomprobable, bueno. Bueno, cuestión que... ¿Por qué le pidió 20 millones de dólares, entonces? No, ella dice que es mentira, total. Ah, mirá. Bueno, el tema que acá... Pero hay una foto de ella entrenando en una casa en San Vicente, espectacular, una mansión, en un country. No sé. El tema de lo que dijo Larrito, que es escandaloso. ¿Qué dijo Larrito? ¿Qué dijo Larrito? No sé si me animo a decirlo, chicos. Decílo, decílo. Dijo que ella, que Yessi Casillo se olvidó de su pasado y que cuando Rito estaba casada con Marcelo Salinas, el que fue su esposo... Un abogado, salteño. Bueno, la contrataron a Yessi Casillo para hacer un trío. ¡Escandaloso! 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 ¿Cómo va a ser? ¿Qué van a cantar? ¿Quién llevó la guitarra? Sí. Y después dice Larrito... Bueno, así que la contrataron. Hice eso, dijo. Hicieron un trío... Aparte, para que no queden dudas, dijo un trío sexual. ¡Apa! ¡Qué trío de los Panchos! 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 Así que dice, no tiene memoria. Dice, ¿qué pasó ahora que las personas se olvidan de su vida y de sus trabajos del pasado? ¡Qué tararrito! Bueno, una linda noticia, chicos, para ir terminando. Una buena noticia y es que la Joaquí confirmó su romance con un futbolista top de selección. Pero no de la selección argentina. No, no de la selección argentina. ¿Y quién es? ¿De qué selección? Sí, sí, porque se hablaba de Thiago Almada, pero no es Thiago Almada. Thiago no, ¿eh? Ah, no. ¿Vos sabés, Leandro, quién es? No tengo ni idea, María. Contame vos. James Rodríguez. Ah, James. Colombiano, la rompió en Banfield acá. Juan San Pablo, ahora en Brasil. Exacto. En la selección Colón, en el Real Madrid, en el Bayern. ¿Que está enamorada? La tuya está, la Joaquí. La Joaquí. Está enamorada. ¿Tienes plata? La que hizo. La que hizo. Preguntame si... ¿Tienes Maguita que insaurrales? Tienes tres insaurrales. Ah, bueno. Acaremos que juega muy bien la pelota, ¿no? Pero tipo que fue en el Madrid, en el Bayern, en el San Pablo, ¿eh? Bueno, que se están conociendo, pero que ella está muy enamorada. Mirá que le... Muy bien. Qué gracia lo hizo. Joaquí, resolviste tu vida. Si esto se te da... Disfruta. Bueno, cerramos el resumen blue.